No hay dolor más grande que perder a un padre Me dijo un buen amigo y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo, sientes que de pronto se te vi en el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les deja nada dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a granel, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Ay, de veras que sigue doliendo, pariente Así es que si tienes a tu viejo, cuídalo mucho Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Se oye una canción que es para el viejo Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que me extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvida Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre ese que se fue Y ese es mi mero gusto, pariente Y arriba a Michoacán, oiga Y arriba a su compa Bruno Mora Y arriba a su compaol Y arriba a su compa pode ser Y arriba a su compa that Mora Y arriba a su compa